La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Desde su trono que es la cruz Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo Tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria En la casa del Padre, en la de los Ángeles Santos Cristo Rey nos invita a reinar con Él desde su glorioso trono que es la cruz No tengamos miedo de tomar nuestra cruz de todos los días Esa cruz, ese madero santo es nuestra salvación Cristo reinó desde esa cruz y desde esa cruz abrió las puertas del cielo ¿Por qué entonces le tenemos miedo a cargar nuestra cruz de todos los días? Esta cruz es la certeza, digámoslo así, la escalera que me lleva al cielo Si tomo mi cruz de todos los días, tengo garantizada la entrada al reino eterno de Dios Nuestra cruz de todos los días es la escalera para llegar al reino No tengamos miedo de cargarla Hay cruces más ligeras, hay cruces más pesadas, hay cruces más gordas, más chicas, más anchas, más estrechas, altas, chicas Pero lo que sí tenemos certeza es que la cruz que Cristo me permita a mí cargar hoy Es la cruz con la que puedo cargar hoy Pero es que pesa mucho Cristo sabe que la puedes cargar Es que no pesa nada Cristo sabe que hoy no puedes cargar otra En el Padre Nuestro decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día Lo que hoy puedo yo aceptar Y esa es la cruz que Cristo nos invita a tomar Y nos dice aquí Quien quiera venir en pos de mí, se niegue a sí mismo y tome su cruz de cada día Es decir, para cargar la cruz, tengo que decirle no a mi yo Que todo el tiempo va detrás Yo quiero, yo necesito, a mí me gustaría ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué sí yo? Niéguese a sí mismo Démosle un batazo a ese yo Y agarremos nuestra cruz de hoy Lo que hoy venga Como hoy venga Del color que venga Abrazarlo con amor Yo suelo decir Y a lo mejor muchos no me van a entender Pero yo suelo decir que es más fácil ser feliz que no serlo Ser santo que no serlo Porque ser feliz Y ser santo es justo esto Es abrazar la cruz de mi día de hoy Que estoy atorada en el tráfico Bueno, hoy por COVID no podemos salir mucho, ¿verdad? Pero que estoy encerrada por COVID Abrazarlo, disfrutarlo, agradecerlo Que voy en el tráfico y que no hay Agradecerlo, abrazarlo ¿Qué voy a aprovechar para hacerlo? Que hoy no tengo Aprovechar lo que sí tengo Es más fácil ser feliz que no serlo Porque ser feliz es abrazar mi hoy Como hoy Dios me lo quiera mandar Sol, bendito sea Dios Lluvia, bendito sea Dios Nieve, bendito sea Dios Calor, bendito sea Dios Frío, bendito sea Dios Lo que Dios me mande hoy Salud, enfermedad, pobreza, riqueza Cansancio, preocupación Hoy tomo mi cruz como Él la tomó Y tengo garantizada mi felicidad de hoy Cristo me invita hoy a tomar la cruz Con la elegancia Con la elegancia Y el garbo con lo que Él la cargó Nos invita a reinar Desde su glorioso trono Que es la cruz No podemos pedir otra cosa a nosotros Sino también Tomar la cruz Abrazarla Besarla Porque es Ese madero santo Es el madero que me traerá la salvación Cristo Rey nuestro Venga a tu reino Jesús no pide renunciar a vivir Lo que pide es acoger una novedad Y una plenitud de vida Que sólo Él puede dar El hombre tiene enraizada En lo más profundo de su corazón La tendencia a pensar en sí mismo A ponerse a sí mismo En el centro de los intereses Y a considerarse en la medida de todo En cambio Quien sigue a Cristo Rechaza este repliegue sobre sí mismo Y no valora las cosas Según su interés personal Considera la vida vivida Como un don Como algo gratuito No como una conquista O una posesión Juan Pablo II 14 de febrero del 2001 Salmo 14 de febrero del 2001 Amén. Amén.